¡Somos los frutis sabores de San Pedro Misiones! En noviembre vamos al mundial, vamos a Argentina, tenemos que ganar ¡Cobre, cobre, cobre, cobre! ¡Somos los frutis sabores de San Pedro Misiones! ¡Ya estamos desde acá, vamos a Argentina, vamos a ganar! Las frutas son saludables, muy recomendables y nos hacen bien Por eso debes de comer todas esas frutas que nos hacen bien ¡Cobre, cobre, cobre, cobre! ¡Suscríbete al canal! ¡Cobre, cobre, cobre, cobre! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!